Winona River revela que podría haberse casado con Keanu Reeves Winona River vive una época dorada en el mundo de la actuación gracias a su papel en la aclamada Stranger Things y, por ello, se ha convertido también en una de las protagonistas de la película Destination Wedding donde comparte pantalla con Keanu Reeves. Ahora bien, ha sido durante la premiere de la misma donde la actriz ha hecho una impactante revelación. . Allí la actriz ha desvelado para Entertainment que podría estar casada en la verdad junto a su compañero de reparto, en realidad nosotros nos casamos en Rácula. No, de verdad juro por Dios que estamos casados en la vida real. . . Unas declaraciones que dejaron en shock a más de uno que posteriormente Ríder ha explicado. . 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 Gracias por ver el video.